Bueno, pues ya vieron, como ven tenemos chicos muy ingeniosos. Ah, un aplauso a estos cabrones, por favor. Estos son los que nos van a hacer vibrar en la invasión de batalla de campeones, así que, pues no se lo pueden perder. Me gustaría, si alguien quiere iniciar a contarles cómo va a ser, si tenemos alguna pregunta. Ahorita que me dije el rol por ahí, me empezaron a preguntar cosas. Pues si gustan, les platicamos un poquito de cómo han sido las pasadas, para que se den una idea, porque cada batalla de campeones es diferente. Es diferente. Ninguna se repite. Si recuerdan el Vive Latino, cómo fue un poco. Exactamente. Tuvimos, el Vive Latino se presta para hacer, pues, mucho despapalle, como decimos nosotros los chavos. Entonces, pues ahí ocupamos muchas canciones clásicas de raperos viejos, para que la gente brincara, para que la gente se pusiera muy arriba. Estuvimos batallando también en televisión, hicimos algo para la TV Azteca, y ahí, pues, pudimos hacer uso de un poco del equipo, de las pantallas. Entonces, pues, ahí jugamos con ese tipo de cosas. Los estímulos, ¿no? Los estímulos, ¿no? Los estímulos. Que eso es lo que les comentaba al inicio. Eso es lo diferente, ¿no? De batalla de campeones a una competencia donde solo tienes, pues, dos raperos, uno contra otro, y todo se desarrolla ahí, ¿no? Entonces, acá, pues, se utilizan diferentes estímulos. Los formatos también son muy diferentes, ¿no? No sé si de ahí se platicaron un poco. Bueno, es que como Esquipre no ha estado y ellos solo han estado una vez, pues, les platico un poco. En las batallas, normalmente, son competencias formales. Son competencias como, digamos, las olimpiadas, como el mundial, donde hay una llave de cierto número de participantes. Se van haciendo eliminatorias. Se va dando un puntaje. Los jueces tienen que estar muy atentos. Se supone que tienen que estar muy atentos. Y, pues, es aquí. Y, entonces, ellos... Dejen de hablar, campeón. Esto es serio. ¿Es serio? Entonces, los MCs tienen que estar preocupados por hacerlo perfecto, por estar dando su máximo nivel. Lo que nosotros traemos aquí es más un espectáculo como los X Games, ¿sabes? Que a pesar de que también son competencias muy fuertes, son otro tipo de espectáculo, otro tipo de adrenalina. Como el circo de Travis Pastrana, no sé si lo han visto alguna vez, que es un espectáculo de principio a fin extremo. Eso es lo que queremos hacer. Obviamente, yo no sé andar en moto, Skipper no sé andar en patineta. Lo que hacemos es con líricas y con instrumentales. Tenemos al mejor DJ de batallas que hay en todo el mundo. Eso es muy interesante. Otro de los rounds, por ejemplo, en los formatos, ¿te acuerdas que era la batalla contra Sónico, no? Claro, en algún momento tenemos que batallar contra Sónico. Me parece que tú hiciste ese round. ¿Cómo fue? Pláticale un poco a la gente. Deja de estar posando tus bellos brazos y ponte a platicar. Bueno, en el round que menciona mi compañero, el DJ Sónico, que como mencionan es el mejor DJ de batallas del mundo, nos pone un beat que va cambiando de ritmo, va cambiando el beat, por así decirlo. Tiene varios cambios, entonces uno va rapeando. Exacto, el RPM, la velocidad. Sí, o sea, todo cambia, el género, la tarola, todo. O sea, son unos cortes desperfectos. Desperfectos, por ahí dirían. Mi compañero es el experto, pero sí, es un round en el que tú vas rapeando y de repente te cambia el grado de dificultad al ponerte el beat un poco más rápido y de repente te lo vuelve a bajar. Entonces tú tienes que irte adaptando y pues se llama el reto del DJ, ¿no? Ese round. Y Sónico. Es como otra variación de llevar esto a un escalón más arriba que como dice a nada más tener dos personas. Batallando entre sí como se hace regularmente. Sí, esto, en las batallas normalmente son dos personas o si es por equipos, por equipos. Pero normalmente son individuales y a veces es un poco tedioso. Si no te gusta tanto ver las batallas, puedes ver desde los octavos de final hasta la final, ¿no? Ya empiezas a ver por semifinales o ahí dices, bueno, ahorita veo ya quién gana, ¿no? Pero en este caso no te tienes que perder en ningún momento porque en todo momento estamos todos. En todo momento estamos todos. Es como una reta de compas en el barrio, más que como una competencia. Es como que nos ponemos a jugar, ¿sabes? Nos dan el estímulo, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Voy yo? Ok, venga, pum, lanzo a este de mi equipo, ellos lanzan a ellos, pum, pum. Estamos como un duelo de pandillas ahí, como las competencias de breakdance se parece un poco. Sí, como la lucha libre, ¿no? Como la lucha libre, exactamente. Exacto, es como relevos australianos, ¿no? Relevos australianos, ¿no? Había uno también. Ah, hay un round que es de relevos australianos, claro. Entonces, básicamente esa es como la diferencia, ¿no? Para la gente que hace rato nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el show de batalla de campeones y una batalla convencional? Y no en todos, las batallas están todos. Exacto, va mutando, ¿no? Y va a haber nuevas cosas ahora. No sé si quieran preguntar cosas, creo que dimos ya bastante... Miguel Cicaballero de Abrazo Noticias, ¿qué se siente volver a Monterrey? Sabemos que el último evento fuera de la FMS fue en el 2020. ¿Qué se siente ahora después de esta pandemia regresar aquí a Monterrey? Bueno, pues estuve viniendo un par de veces a hacer unas actividades con mis patrocinadores. Estuve aquí en las tiendas Invictus haciendo unas... ¿Cuál es la dirección? Estuve haciendo unas cosas ahí. Entonces vine un par de veces aquí a Monterrey. También vine a grabar podcast. Grabé con Roberto Martínez, grabé con La Mole, grabé con Franco, Un Tirando Bola. Grabamos una batalla de freestyle. Grabamos también el podcast de Mentes. Grabamos también con Mike, comediante, Mike Salazar. Grabamos bastante material a principio de año porque hice una gira de medios ya que estrenamos un sencillo que se llama Locos de Amor. Ahí los invito a que lo escuchen, Locos de Amor. Entonces, pues tiene poquito que venimos, pero como dices a Star Show, pues siempre da gusto venir a Monterrey. Más que nada, este es especial porque es la primera vez que estamos aquí en el pabellón y pues va a ser histórico para nuestro movimiento, para nuestra disciplina dar ese paso. ¿Cuál va a ser la duración aproximada de este evento? Pensé que querían participar todos. Bueno, nuestra participación neta en bruto, así como de que empieza a hablar cerco a que acaba de hablar cerco, más o menos son dos horas. Va variando por ahí un poco más, un poco menos, pero previo tenemos ahí más actividades, en intermedio tenemos más. O sea, de freestyle puro, de principio a fin, son más o menos eso, dos horas, pero va ahí variando con las demás actividades. No sé si vaya a haber un show de apertura, eso pues ahí lo vamos anunciando, pero pues no es tan extenso y tampoco es tan corto. Tratamos de que dure algo que pues aguante la gente sentada, ¿no? Sin que sufra su espalda. Mira, el ganador, claro que sí, el público, el que vaya al evento va a ser el ganador, porque se va a ir a casa con una sonrisa y yo creo que ese es un premio increíble. Y como ya lo mencionó Asesino, es como una reta de compas, por eso no hay como un campeón como tal, sino la gente va a ser la ganadora. Adela, perdóname. Sí, es por los campeones. Por los campeones. Los payasos. Gracias. Adelante, Bertier, hola. Bertier de Liga de Freestyle Monterrey. Mucho gusto. Garza, mucha gente quiere verte batallar contra Asesino, ¿es probable que se vea eso ahora en Cruce de Campeones? Pues no lo sé, Asesino, ¿tú te crees digno de batallar contra mí? Obviamente no. Pues no, gente, ya contestamos. No, pues ojalá en alguna ronda se pueda dar ese cruce, la verdad a mí me motivaría a batallar contra... Este señor, yo sé que a él también lo motivaría a batallar conmigo, así que ambos ganaríamos. Gracias. ¿Cómo han sido ustedes para adaptarse a esta nueva normalidad? Sabemos que al principio lo hacían por redes sociales, sin público y ahora regresa la audiencia. ¿Qué se siente para ustedes? Bueno, primero que nada creo que es un aporte muy interesante lo que estás diciendo, porque pues a nosotros también nos tuvimos que adaptar, ¿no? Tuvimos que sacar el modo ingenioso en el aspecto de crear contenido para nuestro público, porque como lo dices, creo que algo que define totalmente las batallas de freestyle es la energía, la atmósfera que se crea alrededor de las rimas que estamos soltando, ¿no? Algo que a nosotros nos motiva demasiado creo que es el ruido de la gente a la hora de que tiras un punchline, porque la energía que te dan es la que regresas. Entonces esa atmósfera que se crea es la esencia del espectáculo de lo que queremos demostrar. Entonces el regresar ahora con batalla de campeones creo que le va a dar ese plus, ¿no? El hecho de que las batallas con público vuelvan y que sean en una ciudad como lo es Nuevo León, como lo es Monterrey para este tipo de espectáculos, ya que el público regiomontano suele ser como muy eufórico, ¿sabes? Entonces para nosotros creo que va a ser como una prueba, no sé, de decir, ok, estamos de vuelta, vamos a dar esta energía que nos estuvimos guardando durante año, año y medio, esperemos que ya nos extienda más, por favor, esta pandemia. Pero sí, o sea, nosotros igual, muchos de nosotros nos empezamos a dedicar como a generar podcast, a generar streams y todo esto, contenido para todos ustedes. Entonces, pero muy felices te digo, yo creo que ahora que vamos a volver con el público regiomontano va a ser un espectáculo muy bueno. Bueno, ya que tienes el micrófono, ¿qué se siente para ti ser el actual campeón y pues representar a México aquí y a Nuevo León? Pues bueno, siempre es una gran responsabilidad y obviamente uno lo hace con el mayor orgullo que se lleva, ¿no? A la hora de competir fuera del país, porque sabemos que no solo estamos representando obviamente a toda la gente que nos apoya, sino pues voy representando a cada uno de mis camaradas que de todos he aprendido muchísimo para poder dar un nivel excelente, ¿no? A la hora de competir y pues no solo de mi parte, sino creo que este año ha sido un gran año para los mexicanos en competencias internacionales. Se ha estado ganando básicamente todo y creo que es un buen año para seguir despuntando ese nivel que tienen todos los mexicanos, ¿no? ¿Eso es el que ubica a México? Primer lugar mundial histórico. Ah, no, bueno, pero sí es cierto. O sea, sí, pero lo ubica en que se están desarrollando más, o sea, había un hambre por desarrollar el freestyle en México, por competir, o sea, ¿cómo lo catalogan? No, pues es que en realidad, o sea, existe y ha existido desde siempre y, o sea, en realidad el movimiento del freestyle es literal una bola de nieve, o sea, que no ha parado, ha ido creciendo cada vez más y más y más y por ende ha crecido todo.